Un anillo colisionador para gobernarlos a todos. Es el nombre de la charla que el científico Javier Santaolalla ofreció a las y los estudiantes de la Universidad de Costa Rica en el Auditorio de la Ciudad de la Investigación. Yo es que realmente soy uno que piensa que la ciencia es interesante porque todo es ciencia. Entonces yo puedo preguntar, ¿tú qué haces? No, pues a mí me gusta andar en bicicleta, a mí me gusta pescar, a mí me gustan los volcanes, a mí me gusta voz esponja. Pues no sé, dentro de todo lo que te guste hay ciencia y todo lo que hay detrás de lo que te gusta está la ciencia. Los videojuegos, la forma en que tú elaboras las estrategias para ganar es científica, tiene muchas matemáticas. La pesca es un tiro parabólico, no sé. Lo que quiero decir es que es muy natural hacer la ciencia interesante porque la ciencia está en todo. Santaolalla detalló la cotidianidad de la ciencia y la importancia de acercar a las personas jóvenes a esta disciplina a través de técnicas creativas y con recursos tecnológicos. Luis Adrián y yo hemos creado una estrella, la ven brillar aquí. Una estrella es un equilibrio estable entre dos fuerzas. Una fuerza que tiende a comprimir la gravedad y una fuerza que tiende a expandir la presión de radiación. En este equilibrio estable, una estrella puede estar brillando durante miles de millones de años. No tienes prisa, ¿verdad Luis Adrián? La actividad fue abierta al público en general y organizada por la Unidad de Gestión y Transferencia del Conocimiento para la Innovación Proinnova.